Escúcheme una cosa, y ustedes que me acompañan hace 24 años, saben bien lo que tuvimos en la parroquia y lo que tenemos ahora, cómo crecimos despacito, etc. Y aclaro, señor Intendente, y a todos los chacabuquenses, que no preciso robar nada de Chacabuco, no preciso ni siquiera estos 80 dólares que me regaló el Intendente, porque yo, entre mis amigos, mi plata personal que traje a Chacabuco construyendo la casa parroquial, hacer muchas reformas, la capilla de San Francisco prácticamente por completo, con la plata extranjera, 200 mil euros en estos 20 años traje de Europa, más los coches que siempre tenía, de las instituciones y de mis amigos que me compraban. Este coche que ahora ustedes lo ven, es donado por los alemanes y los polacos. Todavía me pagaron el seguro durante un año. Entonces no preciso robar. Si yo, por ejemplo, quiero el dinero, agarro el dinero mío que me corresponde, que traigo de Europa y vivo con esto, no voy a invertir en las cosas de la parroquia. Todo lo que ustedes me dieron, algún subsidio, siempre rendía las cuentas bien claritas. ¿Estás enojado, Jorge? No estoy enojado, pero sabes que duele cuando un representante del municipio te hable pavada. Ni lo toqué con este dedo, ni a su partido, ni a su gestión, ni nada. Hablaba a los presentes y no criticaba a los ausentes, como dije, en la iglesia. Y muchas veces nos sucede como nos sucede en la vida. Alguna gente me dice así, padre, vas a comer siempre a la misma familia o visitas a aquel, a aquel. A mí nunca me visitaste, nunca viniste a comer. Y yo digo, ¿sabes por qué nunca vine? Porque nunca me invitaste. Si ellos me invitan, este partido, o socialista, o comunista, etc., y van a tratarme como una persona humana, voy. ¿Es la primera vez que te pasó algo así en Chacabuco? ¿O antes también habías emitido algún otro mensaje político y nadie se había enojado? Durante todo el tiempo hago lo mismo. Siempre iba caminando al lado de las autoridades, porque yo pienso que si la autoridad quiere colaborar con las parroquias, porque muchas instituciones, por ejemplo, colaboran con el municipio. Y yo pienso que este intendente que ahora está, también colaboró con algunas instituciones. Yo quisiera saber, por ejemplo, y ahora también va a decir que son corruptos porque recibían que la fiesta terminó. Es una pavada. Escúchame una cosa, como vos me nombraste, Darío Golía, Julián Domínguez, etc. Eran los intendentes de Chacabuco, los respetaba como los intendentes. Señor Ayola, yo lo invité a usted personalmente para que usted comparta la fiesta de los niños de Santos Arcángeles. Son alrededor de 700 niños por el Día de los Reyes. Llevé personalmente la carta al despacho de usted y dije a la secretaria, quisiera hablar con el intendente, no puede recibirlo, me dijo así. Entonces yo le dije, mira, entregale esta carta con una invitación cordial y decile que cuando vaya allá, que se presente, porque yo no lo conozco, recibirá gratuitamente el choripán y gaseosa. Si vienen otros, dije, no vamos a regalar tanto, pero al intendente, como siempre de costumbre, también vamos a regalar. Entonces usted no fue. Usted ni escribió una cartita así, como corresponde a una persona con cultura, que no puedo venir o dar a una secretaria, no puedo venir, pero me uno con ustedes, comparto la fiesta, etc. Mil personas y el cura de Santos Arcángeles. Usted se educó también en este barrio y tomó la comunión allá, como me dicen, por lo menos, porque yo esto no compartí. Pero le digo, no éramos, por ejemplo, dignos, no es soberbia un poquito. Y no sé qué ustedes tienen contra mí, porque yo contra ustedes no tengo nada, no los conozco. Y por eso no quiero ofender a nadie, quiero a todos los chacabuquenses. Y quiero que vivamos esta Pascua en paz, disfrutando a Jesús resucitado. Así. Y como dije allá en el acto, que debemos siempre levantarnos de las caídas como Jesús, nosotros también vamos a levantarnos de todas las caídas de nuestra vida, de nuestros tropezos y listo. Y así. Y otra cosa, que el intendente y la gestión se ocupen, traer alguna fábrica a Chacabuco para que no haya pobreza, arreglen todo lo que se deben arreglar, que vivan en paz, y no se ocupen de un cura. Y si quieren sacarme estas personas que cobran, estas personas pobres, que por esta plata que reciben, compran un kilo de carne, que saquen. Pero no hacen daño al cura, porque yo voy a sobrevivir sin este gasoil que me daban, porque es una pavada y da risa. Y sin estos empleados también, pero va a hacer daño a estas personas que tal vez este 150 pesos reciben. Son ocho dólares y medio. Así. Muchísimas gracias. Les deseo feliz Pascua. Muchachos, yo los invito después para que aclaremos en la parroquia el programa de la Semana Santa, etc. No tomen esto que les estaba enojado, sino hablo fuerte porque mi manera de ser y actuar, etc. Yo pienso que el mensaje es claro. Si alguien no entendió porque no quiso entender, como dice el profeta Isaías, que algunos tienen oído, pero no oyen, tienen ojos, pero no ven, y tienen la mente que no comprende. Ni esto es lo que dije, ni esto es lo que vamos a decir, ni nada en la vida. Muchísimas gracias. Suerte. Feliz Pascua a todos.